¿Tú no ves ahí la alegría que tienen? No se quería ir ni a comer. ¡Y no se lo llevó! Y no querían. No querían porque querían estar cantando. Mi nombre es María Luisa y tengo 95 años. Yo soy Ana María, tengo 82 años y estoy viviendo en la residencia de Josefa, Segovia. Bienvenido, Pilar. Con una mejor respiración ahora. Uno, dos, tres, cuatro. Experimental Compañía tiene la ventaja de ser un proyecto en colaboración entre entidades socioartísticas de diferentes ámbitos, como es el teatro, en este caso la producción audiovisual y también la música. El sentimiento que me transmite la música a mí es de que me transmite paz. Nos envuelve, por decirlo de alguna forma. Es como nos hace parte de algo. Ya de por sí es una cosa súper terapéutica porque nos ponemos en el lugar de otro. De repente estamos en conjunto, estamos en comunidad. Es el poder poner incluso palabras a cosas que me pasan y que no sé ni colocarlas, por decirlo de alguna forma. A nivel cognitivo les estimula muchísimo. Al final el arte, por así decirlo, es una manera de ocio, una manera de salir de lo cotidiano. Entonces, el focalizar su atención en este tipo de actividades, el aumentar su estado anímico, el recrear a otras personas como, por ejemplo, en el taller de cine, la risoterapia. Ha sido muy divertido, lo hemos pasado muy bien. También hemos establecido una rutina. Llegamos al fin de semana de una manera alegre, felices, contentos. Y eso al final también consideramos que es muy positivo para ellos. Yo lo considero muy positivo esto porque llegada a la edad en que yo tengo y demás, pues la gente no tiene muchas opciones, se meten mucho en sí mismos. Hay personas que no quieren salir de casa y tal. Entonces, esto te posibilita, como he dicho antes, la relación con las personas. Es que lo tienes todo. Primero creas que es algo tan creativo, lo que no dices tú dice el otro. Aprendes un montón. Haces amigos, que es importantísimo. Cuando llegas a cierta edad, necesitas algo más. Y el participar en este tipo de cursos, pues es altamente positivo para todas las personas porque se aguanta ese círculo y entonces la vida toma otro color. Ya no es una vida que cada vez va siendo más oscura, más oscura, más oscura, sino al contrario, la vida vuelve a iluminarse de felicidad y de ganas de vivir. Bueno, se define como ese sentimiento de vacío, de aislamiento, aunque ese aislamiento no sea físico, aunque estés rodeado de otras personas. Entonces vemos que es una dolencia además silenciosa, es difícil detectar cuando una persona se encuentra en esta situación y al mismo tiempo empeora o acelera mucho el deterioro de la persona. Entonces, bueno, es algo que sobre todo hay que trabajar desde la prevención y pensamos en que los proyectos participativos, sobre todo desde este ámbito artístico, creativo, potencian mucho esa participación y ese sentimiento de ser útiles y de estar acompañados de otras personas. Me parece que hace que nos juntemos, que nos asociemos, que nos sintamos más unidas. Porque la música une. Yo he vivido el arte, el teatro, todo, cine, todo. Tú no sabes ahí lo felices que son con la edad que tenemos, cantamos, bailamos, hacemos lo que sea. Luego también hemos visto muy reflejado en personas que tienen alteración de conducta, como de estar arriba, como su nivel de alerta baja y se queda más calmado, se puede reconducir en la actividad. Es que no es lo mismo cantar de forma individual que cantar en un grupo y sobre todo si con ese grupo estás conviviendo. Ahora mismo que ya la memoria nos va fallando, pues veo que la gente se incorpora muy bien a las frases de música. Por ser la virgen de la paloma, un manto de la china, na, la china, na, un manto de la china, te voy a regalar, me vas a regalar. Esta al final pues es su casa, entonces formar una familia, aunque cada uno venga de un sitio totalmente diferente, pero que tengan ese hecho de conexión entre ellos y forjar un vínculo que a raíz de todo el tema de la pandemia se ha visto muy cerrado. Sí que es verdad, ha sido duro, duro, muy duro. Nos han atendido muy bien, lo hemos pasado muy mal. Hemos estado seis meses encerradas en una habitación como esta. Eso ha sido crucial, el tema de la pandemia. Realmente en las primeras sesiones si notamos que era necesario sencillamente levantar el estado de ánimo para empezar a trabajar. Entonces, bueno, pues trabajando en un repertorio alegre, con el que ellos se sintiesen vinculados, quizás en una época más alegre de su vida, para a partir de ahí ya poder trabajar otras cosas. Y sobre todo lo que he visto es esa evolución de el miedo al principio de hablar, ahora ya llegar y bueno, ¿qué tal la semana? Venga, vamos a empezar a cantar esta canción. Se involucran muchísimo más y toman esa iniciativa que muchas veces se deja atrás en este colectivo. Y es muy importante que ellos sigan hablando, dando su opinión, el motivarles, el que ellos tengan las ganas de decir, voy a participar. No obligando a explorar una parte, sino que se haga de sí mismos. Vale, bueno. Aquí hay gente que no podía ni cantar, ¿me entiendes? Ahí con sus bastoncillos y tal. Y ellos bailaban y ellos se sentían feliz. Todo lo que hacéis vosotros aquí es una maravilla. Al final con estos talleres conseguimos que se muevan, que se levanten, que se bailen, que canten, que quieran hacer la conga, por ejemplo. Cualquier cosa la pueden hacer encantada y le das esa libertad. Yo me acuerdo de mi primera experiencia cuando hablaban de montar en avión. Habíamos hecho en el taller de cine una historia de que se iban a París, porque le encantaba París. Y ellos fueron los que eligieron el destino y se reían entre ellos. Yo es que me situé en una ventanilla para ver las nubes y para soñar. Al final ha sido una manera también, como digo, risoterapia, pero además no poder. Al principio cuando, venga, ponte contente. Cómo se metían en el papel de una persona feliz. Y ponte triste. Cómo se ponían en el papel triste. Luego cuando se veían, ah, mira, pero si estoy allí en la Torre Eiffel, mira, si ahí sales tú. Y se miraban entre unos y otros y dicen, mira, este eres tú, papita, y así. Y eso pasaba muy bien. La verdad que se reían muchísimo. Son como más ágiles, mentalmente también, porque tienen que recordar cosas. Bueno, que todo eso se lo llevan a hablar, a expresarse. Y más allá de eso, yo creo que lo que se llevan son lazos. Hay, aquí al final se crean como familias, pequeñas familias. Y después, cuando salen por la puerta, durante la semana, ellos quedan, se interesan unos por otros. Llegar a Virgen tiene una cosa interesante, una cosa muy bonita. Y quiero hacer y recalcar sobre todo una cosa que pienso mucho en ellos, que es la ilusión. La ilusión por vivir es todo. Es verdad que la vida, ¿qué cosas te dan ilusión? Pues a mí esto, por ejemplo. Yo quiero seguir viviendo, quiero seguir amando, quiero seguir reyendo, quiero seguir llorando. No te tienes que quedar en casa, porque te haces más mayor. No andas, te va a doler más la espalda. Las piernas no las vas a poder mover, tu memoria, tu cabeza, no se ejercita. Deseo que todo el mundo, al llegar a cierta edad, tenga todavía esas ganas de dar, de dar y de recibir, pero fundamentalmente de dar. Nos hacéis sentir jóvenes, coño, que son difíciles, con la edad que tenemos, pero nos hacéis sentir, no sé, que estamos en otro mundo. Gracias. 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 Gracias.